¿Qué tal amigos? Les saludo a de Santiago de Chile, Giovanni Falchetti, y es un placer poder hacerles una invitación muy especial para que este sábado 6 de junio nos juntemos entre 3 y 5 de la tarde a revisar toda mi discografía, toda mi biografía musical. Los espero en Aldea Musical Radio. Un beso.